¿Qué es la Rifa Solidaria? La Rifa Solidaria es voluntaria de Agua de Coco, conoce a Agua de Coco desde hace ya unos cuantos años porque hizo en 2016 un viaje solidario a Madagascar y desde entonces pues ya sigue con nosotros apoyándonos y una de las iniciativas en las que más apoya cada año es en la venta de la Rifa Solidaria. Entonces bueno, tirando un poco del hilo, enseguida vimos como el taco que tenía el boleto ganador, lo tenía, estaba, bueno, quien lo había vendido había sido Esperanza y a su vez hablando con ella, tuviste también, tenías un listado, ¿no? Donde aparecía el nombre de Gusti, que es la persona ganadora del boleto de la Rifa. Muy agradecida, me siento muy donada yo, entonces para mí es algo muy especial ahora también estar aquí, compartir esta sesión con vosotras y bueno, pregúntame. Porque ha dado la casualidad de que la ganadora además vive muy cerca de Granada, entonces ha querido visitar la sede, conocer nuestro trabajo de aquí, así que aprovechamos esta visita para hablar con ella y conocerla porque ella ha sido la afortunada de ganar la Rifa, pero nosotros tenemos la fortuna de conocerla porque es una persona realmente interesante, solo contándonos en este ratito que hemos estado hablando un poco su trayectoria, sus conocimientos, sus intereses. Ya sabemos que va a ser una persona que esperamos que se quede cerca de Agua de Coco y que nos siga aportando mucho. Yo creo que sí, porque me interesa el tema de Malagascar y el apoyo a esta isla, a este estado que está tan golpeado por la pobreza. La palabra Malagascar me acompaña desde mi juventud, desde niña, porque yo he revisado en el año 63, más o menos, que ya tengo la edad, me regalaron un libro, Mónica viaja a Madagascar en alemán, soy alemana, entonces ese libro prácticamente me ha enculgado en el tema de ecologismo, porque ya se trataba, en esta época, ya se trataba de que Madagascar es tan rica en naturaleza, en las riquezas de la naturaleza, pero ya perdiendo a gran escala esta misma riqueza, ya quedan muy pocos porcentajes de su bosque virgen. Y en esta época ya estaba, eso para mí era una apertura en el mundo de compartir con el tema de ecologista, pero también con el tema política social, que es muy importante y que es entrelazados los dos. Entonces, desde este momento prácticamente conocí la palabra Madagascar, para mí era una llave para mí concienciarme. Tenía 13 años. Y después de conocer Madagascar, sabemos que has estado viajando también por muchos otros países, has conocido muchos otros países, y actualmente has llegado a Granada, o sea que, cuéntame un poco sobre tu trayectoria y por qué estás en este momento en Granada. Gracias. Bueno, ya he venido desde Alemania a Granada para escribir sobre el tema de las tres culturas, que aquí tienen una sede como en otros lugares de España, pero me llamaba mucho la atención que ahora, incluso con la ciencia, podemos dar alguna llave que nos traen por más allá que estamos. Estamos muy enrollados en círculos de pensamientos antiguos que nos frenan y que nos limitan, pero podemos abrir el corazón, el conocimiento y todo eso interlineado, para hacer un paso más adelante como humanidad. Y ahora vemos tanto sufrimiento, tanto enfrenamiento y tanta suciedad en los redes sociales y todo eso, que pensaba, hay que dar algo constructivo con mi poco gramo de arena, con todas mis limitaciones, pero con mi pequeña contribución, nada más. Pero cada uno hace lo que puede y todos juntos, porque yo creo en el proyecto humanidad. Yo sigo creyendo apenas de todo lo malo que ahora estamos construyendo, que estamos gastando nuestra tierra, estamos explotando a los niños, a la naturaleza, a las mujeres. Pero podemos despertar y podemos construir un mundo tan hermoso que puede ser tan parisiaco en esta tierra que nos ha regalado el universo que solamente falta un pequeño paso de conciencia, no es mucho, es un pequeño paso a averiguar quién somos de verdad. Entonces, tu granito de arena que estás aportando en este momento es a través de la escritura, la escritura infantil sobre temas medioambientales... Sí, antes de poder ahora escribir sobre este tema más global, me llamaba la necesidad de contribuir algo para la juventud, para que empiece a concienciarse sobre la necesidad de cuidar el medioambiente. Escribí dos libros para la concienciación sobre el medioambiente, un teatro infantil y una fábula de muchos micro cuentos, pero que están ya en fase de renovación y eso. Entonces, voy a también criar una página web con el nombre Leona Queen. 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 Pero eso al final del año voy a tenerla presente, ¿no? Leona Queen porque de la protagonista de tus fábulas suele ser una leona, ¿no? Es una leona, reina leona, porque las leonas cuiden a sus crías y nosotros tenemos que cuidar nuestras crías, que es todo el planeta también, los vecinos, los peques, pero también los ancianos, nuestros próximos también. Aquí, por ejemplo, somos tres leonas porque nos cuidemos todos juntas, todas juntas, una de la otra. Y así puede ser todo el mundo. Bueno, no ver el enemigo en el vecino, sino la chispa de la vida que tienen y qué raro que son. Y yo soy un ser que he pasado momentos también muy raros, entonces yo sé de qué hablo, ¿no? Pero yo sé que se puede superar, yo sé que se puede saltar y yo sueño, y fuertemente sueño que la humanidad aprende, quizás con la ayuda de un virus, quizás con la ayuda del calentamiento global que nos va a traer bastantes retos como humanidad y también hay peligro que el fascismo se aprovecha de la angustia de las personas. Entonces, pienso que cuando más reforzamos nuestro espíritu concreto, constructivo, más individualistas somos, pero también más entendiéndonos y más constructivos podemos ser. Y eso falta, eso es que falta y nada más. No, realmente lo que tenemos ahora mismo es justamente esperanza, ¿no? Sí. En este momento estamos viviendo una crisis global que yo creo que todos tenemos un poco la esperanza de que cuando salgamos de esto, las cosas realmente hayan cambiado en cierto modo y para eso es esencial seguir trabajando, o sea, y no para no bajar la guardia, para seguir sensibilizando, seguir dando a conocer y sobre todo en las siguientes generaciones, ¿no? Sí, es importante porque más abiertos son los chiquitos. Los chiquitos ya educan a los padres y ya sabemos que en la adultez, en la edad adulta, la madurez, hay grupos que se han pedido, que están festejando con drogas, con alcohol. Pero en la misma ola del virus y ahora la sociedad está sufriendo las consecuencias, todos juntos y hay demasiadas muertes incluso, ¿no? Entonces ya hay una edad mediana que se quiere liderar de los, no sé, no sé de qué, porque yo creo que hay un libertinaje que es sin frenas, pero también la libertad a decir sí a lo que somos, la contribución que podemos dar, las responsabilidades que también tenemos, que bonito es ser consciente de yo puedo dar mi responsabilidad. No es un freno, sino es algún tesoro que tengo, que puedo contribuir a los demás y después también recibo, ¿no? Entonces es un dar y recibir es prácticamente un círculo, un intercambio de valores y eso necesitamos que aprender y enseñar también a los jóvenes que tienen tanto que dar que no se dejan perder, ¿no? A los jóvenes. Cuéntanos, cuando participaste en el sorteo de la rifa, ¿tenías la esperanza de que te fuera a tocar? Bueno, más o menos. Siempre piensas que no se puede ser, tú no vas a ganar nunca nada, pero hay que atribuir con un pequeño gramo de arena comprando los folletos. Y cuando me dije, Esperanza, ¿qué me ha tocado? O sí, sí, estaba este boleto, yo pensaba, no, 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 no es posible, no soy yo. Pero sabiendo que Madagascar es un país tan pobre, me había pensado que lo robo a estos pobres si me dejó pagar y entonces... Bueno, realmente creemos, o sea, en Agua de Coco sabemos la importancia de conocer el terreno en primera persona, agradecemos muchísimo que hayas tomado esta decisión, porque esto va a conllevar que tengamos muchos más estudiantes matriculados en nuestras escuelas, pero sabemos el enorme valor de las personas que van al terreno, conocen la realidad y después vienen aquí contando lo que han vivido, contando su experiencia y bueno, como en el caso de Esperanza, arrastra a muchas más personas y por eso justamente tú estás aquí, ¿no? Pero también el primer premio prácticamente es el viaje, pero en el momento no estoy en condiciones de viajar y pensaba que en el momento del COVID, del virus, de la pandemia, pensaba más necesitan estas personas y yo puedo quizás viajar más adelante y con interés propio o algo, pero eso vamos a donar para que esta gente tenga más recursos porque ahora se sabe que la generosidad se disminuye bastante y a mí me agrada, ¿sabes qué? Me siento tan enriquecida poder dar algo y eso me hace feliz, ¿sabes? Me hace feliz, bueno. Pues se te ve y nos encanta, a nosotros nos hace muy feliz haberte conocido y que Esperanza te haya traído y esperamos que desde este momento formes también parte de la gran familia que somos Agua de Coco y poder contar con tu apoyo, con tu conocimiento y con tu trabajo a través de tus libros, a través de tu conocimiento en tantas áreas que nos has contado Muchas gracias, cariño Y Esperanza, seguimos contando contigo y muchas gracias por haberla traído aquí y por estar aquí con nosotros Estamos todos en la misma línea y yo creo que esto es una sincronía que todavía estáis Estamos también agradecidos a la vida, a conocernos y a poder actuar en la forma que hacemos y conocer personas tan constructivas te enriquecen enormemente Muchas gracias La vida nos ha puesto aquí a todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias